Boceto con sentimiento Es tan triste escribir que se acaba Porque las letras salgan a cada trazo Es tan duro decir que estoy llorando Y que nada me queda, solo sueños Aún siento en el aire tu presencia Que me ahoga y que crece a cada instante Aún tengo en mi recuerdo tu sonrisa Y esas notas de silencio que nos dimos No debí dejar jamás que te marcharas Porque los dos sin querernos condenamos Vas a vivir ausente de mis ojos Yo a sentir tu presencia en cada lluvia No debí dejar jamás que te marcharas Porque los dos sin querernos condenamos Vas a vivir ausente de mis ojos Yo a sentir tu presencia en cada lluvia Te agradezco mujer Por tantas cosas Como enfriar mi corazón Por tanto a otras llamas Por darme la ternura y el llanto Por dejar que esta pena se haga tanto Por dejar que esta pena se haga tanto Ahora que sin hablar nos despedimos Los dos nos llevamos algo nuestro Es un retoño que florece cada día Y hoy simplemente un recuerdo No debí dejar jamás que te marcharas Porque los dos sin querernos condenamos Vas a vivir ausente de mis ojos Vas a vivir ausente de mis ojos Yo a sentir tu presencia en cada lluvia No debí dejar jamás que te marcharas Porque los dos sin querernos condenamos Vas a vivir ausente de mis ojos Vas a vivir ausente de mis ojos Yo a sentir tu presencia en cada lluvia Yo a sentir tu presencia en cada lluvia No debí dejar jamás que te marchara No debí dejar jamás que te marcharan No debí dejar jamás que te marchara